Bienvenidos nuevamente mis amigos, continuamos por acá haciendo este recorrido, acá como pueden ver estamos admirando unas cipreses, unos árboles de cipres tiernos. Miren mis amigos, aquí estamos admirando esto y escuchando el canto de las aves, escuchen mi amigo, que belleza, esas aves cantando. Por acá seguimos mis amigos, como pueden ver, aquí es un lugar muy húmedo, miren aprecien mis amigos, es un lugar muy húmedo, de hecho aquí se puede ver que está húmedo el lugar. Por acá seguimos mostrándoles y escuchando ese canto tan bello de las aves. Aprecio esta naturaleza mi amigo, mi amiga. Aquí seguimos, miren mis amigos, que belleza por estos lugares. Bueno mis amigos, espero que les guste este recorrido, creo que por aquí vamos a ir dejando este video, si le gusta compártanlo con sus amigos, suscríbase al canal, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Nos vemos mis amigos.